La guerra contra Benjamín Jueces, capítulo 20 Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Bérseba, y la tierra de Galahad, a Jehová en Mispah. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispah. Y dijeron los hijos de Israel, Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, Yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel, y ciento de cada mil, Y mil de cada diez mil, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos, Y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá, Para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, Veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, Que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos, que eran zurdos, Todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello, y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, Cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, Y consultaron a Dios, diciendo, ¿Quién subiría de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín, Derribaron por tierra aquel día veintidós mil hombres de los hijos de Israel, Mas reanimándose el pueblo, Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, Y consultaron a Jehová diciendo, ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, Subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, Derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, Todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, Y vinieron a la casa de Dios y lloraron, Y se sentaron allí en presencia de Jehová, Y ayunaron aquel día hasta la noche, Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, Pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, Ministraba delante de ella en aquellos días, Y dijeron, ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, Para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, Subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, Ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, Alejándose de la ciudad, Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, Matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel, Y el otro a Gabá en el campo, Y mataron unos treinta hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, Vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, Huiremos, y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, Y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, De la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá diez mil hombres, Escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día, A veinticinco mil cien hombres de Benjamín, Todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, Porque estaban confiados en las emboscadas Que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, Y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, Que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, Los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como treinta hombres. Y ya decían, Ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Más cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, Los de Benjamín miraron hacia atrás, Y es aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, Y los de Benjamín se llenaron de temor, Porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel, Hacia el camino del desierto, Pero la batalla los alcanzó, Y los que salían de las ciudades, Los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, Y los acosaron y Hullaron desde Menúa Hasta en frente de Gabá, Hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín Dieciocho mil hombres, Todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, Huyeron hacia el desierto, A la peña de Rimón, Y de ellos fueron abatidos Cinco mil hombres en los caminos, Y fueron persiguiéndolos Aún hasta Hidón, Y mataron de ellos A dos mil hombres. Fueron todos los que de Benjamín Murieron aquel día, Veinticinco mil hombres que sacaban espada, Todos ellos hombres de guerra, Pero se volvieron y huyeron al desierto, A la peña de Rimón, Seiscientos hombres, Los cuales estuvieron en la peña de Rimón Cuatro meses, Y los hombres de Israel Volvieron sobre los hijos de Benjamín, Y los hirieron a filo de espada, Así a los hombres de cada ciudad Como a las bestias, Y todo lo que fue hallado, Hallado a sí mismo pusieron fuego A todas las ciudades que hallaban.